Atención porque hay córner, tiro de esquina para Plaza Colonia Estamos en 10 minutos de la segunda parte Vendrá el envío larga, la jugaron en corto, el centro que va a pelota El primer palo rebotó, un entrevero barba, no salió, roche Gol, Fernández, gol Pero no vale, no vale señores No vale, levanta la bandera el asistente Levanta la bandera en línea Invalidado el tanto Cuando buscaba la pelota Fernández Allí tras la salida de Rochete Convertía el gol en número 15 Levanta la bandera en línea Todo sigue 0-0 Hay que ver que cobra el árbitro en esta oportunidad Si es posición adelantada Fue lo que cobró en línea levantando el banderín Primero era un horror defensivo de toda la defensa de Nacional En el juego aéreo Rochete que salía de manera horrible Y esto aprovechaba el flaco Fernández para mandar la pelota a guardar Seguramente va a ser chequeado por el video arbitraje de esta jugada Pega la espalda de Cándido a la pelota Yo la verdad que no encuentro posición adelantada No sé lo que cobró realmente Porque en realidad Reviso la jugada en el monitor No veo nada que haya existido Nada Me parece gol La verdad que fue gol válido Están chequeando Pero yo No encontré nada Chequeo bar Si de acero inoxidable hablamos Saludos de más Inox es el que más sabe Acero inoxidable Equipamiento gastronómico Y montaje industrial Por más información Llamó a Darwin Al 09597 1566 Inox Equipamiento Bueno está chequeando el bar Veremos qué pasa En primera instancia No daba la sensación De que hubiera fuera de juego Viendo la jugada Tampoco pareciera una falta Van a disputar la pelota Évere y Cándido Pero no da la sensación Tampoco de que hubiera infracción Te digo más A mí me daba la sensación De que pudiera hacer manos de Cándido A que pudiera terminar Siendo falta de Evere Veremos Se está chequeando el árbitro Veremos qué pasa 57 minutos Por ahora 0 a 0 el partido Double Black Tu roticería de confianza Eduardo Pasaguirre 2046 En paso de la arena Tarta, pisetas, hamburguesas, sándwiches Y los mejores platos Para disfrutar Ahora los viernes Tenemos parrillada Búscanos en las redes Tomos Double Black Ahora El sabor Lo encontrás en Pollos Hermanos Milanesa Suprema Pollo horchado Huevos Viambres Y mucho más Pollos Hermanos En La Valleja Aquí en Instrucciones Y ahora En Ciudad de La Paz Sí, todavía estamos a la espera De la decisión Del video arbitraje Hay que chequear Justamente Viendo la repetición Nadie encuentra Ni posición adelantada Ni FAO Que es lo que cobraba El árbitro en línea En realidad cobraba Posición adelantada Porque levantó el banderín Para nosotros No pasaba nada Para nosotros va a ser gol De Álvaro Fernández Bueno, veremos Qué decisión Toma Ferreiro Allí va a tomar La decisión El árbitro Gol 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 de Plaza Colonia Señores Lo valida El árbitro A instancias del bar Lo valida Ferreiro Señoras y señores Gol del Flaco Fernández Gana Plaza Colonia 1 a 0 Gana el Pata Blanca Frente al bolso Fernández El 1 a 0 Para el conjunto Colonia La otra manera De vivir el fútbol Quizá que sea la gana Barreto Nomás de gritar este gol Porque realmente No vimos nada Lo que sucedió Además tenía razón Leo Si levanta la bandera En línea Quiere decir que hay Fuera de juego O una falta clara Ni una ni otra cosa Gol Verdadero De conjunto Plaza Colonia Gana el local 1 a 0 Si señor Y lo que hay que destacar Es el horror defensivo De todo nacional Incluso el arquero Que salía muy mal Al borde del área chica Le termina cabeceando Ahí Álvaro Fernández Al arquero Roger Se pone en ventaja Plaza Colonia Que está haciendo Un muy buen papel Jugando de local En el Zupichi Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online La gran cadena De emisoras En el interior Del país Señor Así señor Vamos a entrar A jugar Los últimos 10 minutos De partido Ganando Plaza 1 a 0 Frente Nacional Pero no ha aprovechado Las chances Que ha tenido Para liquidarlo El conjunto Bata Blanca El balón Lo tiene Fagundes Maneja el número 10 Juega al medio Fagundes Fagundes Se entregan cortos Pelotas Que viene al área La saca La saca En el fondo Plaza Colonia Continuando largo En vivo No va a llegar nadie Balón que le queda Rochette Ya la tiene El guardameta Controla Rochette Rochette abrió Por derecha Mueve la pelota El conjunto Tricolor Va recibiendo El tonito Rodríguez Rodríguez Que va a jugar La pelota nuevamente Para él Allí la tiene Rodríguez Rodríguez GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Plaza Colonia Évere Évere El nigeriano Señores de contra En velocidad Para una gran definición Para poner el segundo Para sacudir La noche del sábado Para que Nacional Pierda en Colonia Y tambalee El entrenador Cielinqui Aparece el gol De Évere Para que Plaza Consiga los primeros puntos En el campeonato Dos para Plaza Cero para Nacional El coloniense Se hace fuerte En Colonia Estás escuchando Fútbol Multimedia Un deleite Esta jugada También El Moreno Con una zancada Increíble Parecía una pantera Corriendo En la selva Para llegar a esa pelota Y definir Como los mejores El partido De su vida Le dice Los primeros Tres puntos Plaza Colonia Como lo grita El Moreno Platinado Y realmente Hizo un deleite De jugadas En esta noche Estática La defensa De Nacional Pobrísimo La manera De responder De Polenta Gana Plaza Colonia Y sorprende En el Zupichi Plaza Colonia Dos Nacional Cero Jugando el partido De su vida Ebre Le meten una pelota En profundidad Tremenda Y el Moreno Picó Polenta Como toda la noche Le vio El número Justamente Al nigeriano Que con mucha Tranquilidad Enfrentando a Rojet Definió muy bien El primer palo Es totalmente Justo Lo que está Sucediendo En el Zupichi Se pone En ventaja Saca dos goles De diferencia Plaza Colonia Que le gana Dos a cero Nacional La pelota Que viene al área Atención Ahí está Fagundes Juega atrás Con Zabala El remate Gol 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 de Nacional Gol de Nacional Zabala Zabala Señores Descuenta El bolso Les pone Incertidumbre Al final Del partido Un centro Que vino Desde la punta Derecha Contra Los Fagundes Se la dejó Sorrida Zabala Y Nacional Nacional Quiere Peñar El partido Hasta el final No aprovechó Las chances Plaza Y ahora Descuenta El bolso Para poner Incertidumbre En los minutos Finales Estás Escuchando Fútbol Multimedia Y restan Cinco minutos Y sin merecerlo Nacional Hace el descuento Realmente Le llega Porque metió Muchísimos hombres Arriba Descuida El fondo Porque le llega Igual Plaza Colonia El contragolpe Pero en esta Nacional Pudo adjudicar Ese descuento Gana ahora Plaza Colonia 2 a 1 Y sin merecerlo Pero con voluntad El equipo Tricolor Fue en busca Del descuento Vino la pelota Desde un costado Pivoteó muy bien Fagundes Que van a chequear La posición Justamente Del número 10 Si cuando parte El centro Estaba en posición Adelantada o no A mi me parece Que estaba en la misma Línea El número 10 Tricolor Después define Muy bien Zabala El primer palo Nada que hacer Para Aguirín Encuentra el descuento El equipo Tricolor Estás escuchando Fútbol Multimedia Por Montevideo Online Bundo Con Bundo Hoy Y la gran Cadena de emisoras En el interior Del país Señoras y señores Descontó Nacional Pero ahora Lo están chequeando En el bar Veremos que pasa Un posible Offside De Fagundes En la jugada Así está Burgos Esperando la decisión Del video de revitraje Veremos que terminan Definiendo En este tanto Donde Nacional Puso el descuento Atención Porque espera El árbitro Burgos Así demorada Ahora la decisión Y da el gol Da el gol Da el gol Finalmente Descuenta Nacional